Hoy venimos a hablar de un montón de novedades de Mercadona. Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Para todos los que no me conozcáis, yo soy Ángela y podéis encontrarme en Instagram como aangelilla. Hoy vengo con novedades de Mercadona. Hacían muchísimo tiempo... Bueno, en realidad no. Sí que os saqué un serum y una mascarilla que vinieron de novedad a mi Mercadona. Pero no eran colecciones... colecciones. Así que hoy vengo a enseñaros las últimas novedades que han llegado a mi Mercadona. Novedades corporales, la nueva colección de otoño y otras que creo que han pasado desapercibidas por la gente con esto de la llegada de la nueva colección de otoño. Así que si quieres saber un poquito más de todas estas cositas nuevas que te puedes encontrar seguramente en tu Mercadona ya, quédate porque vamos a empezar. Llevo aproximadamente una semana con todas estas, pero no me ha dado tiempo a grabar ningún vídeo porque estoy súper liada. Así que llevo una semana aguantándome el oler estos productos, el mirarlos a ver cómo vienen. Es que ni siquiera lo he mirado, ni siquiera lo he mirado. Y llevo una semana aquí que tengo ya las uñas por el codo, si te lo digo. Bueno, en primer lugar vamos a quitarnos esto de aquí que creo que es, bueno, no es lo menos interesante, pero es lo que se puede salir un poco más de la temática del canal. Y es esto de aquí, que bueno, si no sabéis lo que es, es el calendario de adviento de Mercadona. El único calendario de adviento que voy a abrir este año. Para todas aquellas personas que no sepan lo que es un calendario de adviento, bueno, pues esto de aquí lo podéis encontrar en la sección de bollería, donde están también los picos, donde están las magdalenas, la bollería en general. Aquí podéis encontrar el calendario de adviento de chocolatinas de Mercadona. Pues son 24 sorpresas. Este calendario de adviento tienes que empezar a abrirlo el 1 de diciembre y supuestamente terminarías de abrirlo y terminarías de abrirlo el 24. Cada día abre la casilla del día correspondiente, o sea, el día 1 de diciembre abrirías la casilla número 1 y pues te comerías tu chocolatina. Este es el calendario de adviento de las chocolatinas y es que está, es súper económico. Cuesta tan solo 90 céntimos. En el mercado tenéis muchísimos, muchísimos calendarios de adviento de maquillaje, de cosmética, muchísimos calendarios de adviento que llaman, oye, mucho, mucho la atención. A mí me encantaría comprarme un calendario de adviento de 100, de 200 euros, de 150, de 90, te digo, incluso vamos a ir bajando un poquito el rango de precio. Pero, ¿cuál es el que me puedo permitir? Y el de 90 céntimos de Mercadona. Vamos a ser realistas. No sé, es una idea muy chachi, sobre todo si tenéis, os iba a decir que sobre todo si tenéis niños, pero que a quién no le gusta comerse un bombón por la noche. A todo el mundo. Así que cómpratelo porque por 90 céntimos es que está buenísimo. Después de cenar, antes de acostarte, te abres el día que te corresponde, te comes tu bombón y te acuestas en la gloria. Pasamos a las novedades de cosmética. Porque en este vídeo vamos a centrarnos exclusivamente, bueno, exclusivamente, un poco más en las novedades de cosmética. Os voy a enseñar la novedad por la que yo fui a Mercadona, que vi en Instagram. Esta novedad se la vi a Mariquilla, que la voy a dejar por aquí y en la cajita de información, si me acuerdo de poner su nombre. Y es que creo que no la he visto en ningún sitio. No sé si es que ha pasado desapercibida por la colección corporal de otoño, porque de hecho yo cuando fui me encontré la colección de Elixir de Otoño en la parte superior de los stands. Y esta novedad me la encontré en la parte de abajo. No sé si es que lleva ya mucho tiempo en Mercadona y a mí Mercadona ha llegado hace prácticamente una semana. ¿O qué es lo que pasa? O sea, os estoy hablando de esto de aquí. Son unas ampollas de vitaminas y se llama Vitamin Energy. Este tipo de cosas a mí me encantan. Vosotros lo sabéis que es que yo lo pruebo y me encanta probarlo todo. No he mirado ni siquiera qué trae. Simplemente las he comprado y he dicho, Ángela, esto lo tienes que probar. Ya tenéis vídeo reseña de todas las ampollas que salen en cada estación del año. Porque saben, en verano sacan unas ampollas, en invierno sacan otras, en primavera sacan otras. Bueno, pues en otoño han sacado estas, las ampollas. Vitamin Energy. Yo me grabo durante todo el tratamiento, durante los 14 días y al final os digo mis impresiones. Y vamos estudiando las composiciones de las ampollas. Así que si os interesa un vídeo sobre esto, que ya te digo, es que como no he visto prácticamente nada, ni en Instagram, ni en YouTube a la gente que sigo. Si os interesa un vídeo de las ampollas estas de vitaminas, que lo hagamos como siempre, lo hagamos como en todas las colecciones, o sea, que las colecciones limitadas estas que sacan. Pues ponérmelo por aquí en los comentarios, dejarme un icono, dejarme un emoticono de una fruta, la que sea, la que más guste. Y ahora vamos a abrirlo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, se llama Vitamin Energy. ¿Despierta la belleza de tu piel? ¡Madre mía! Mercadona te dice que es un cóctel concentrado de vitaminas para despertar la belleza que hay en tu piel. Es un tratamiento enriquecido con 7 vitaminas clave que van a evitar el envejecimiento, van a mejorar la hidratación y la textura de la piel. O sea que nos interesa mucho. ¿Consigue una piel llena de energía? ¡Madre mía! Esto se está poniendo por las nubes ya, ¿eh? ¡Ay, qué mono! Por favor, mirad cómo es, que es súper cookie, ¿no? ¡Qué súper cookie! Cada vez se le ocurran más. Tenemos que utilizar una ampolla diaria. ¡Ostras! Viene ahora súper, súper bien. Ya está el tontito de la moto. El tontito de la moto tiene que salir siempre. Una ampolla diaria y tenemos... Mañana lo tenemos que utilizar tanto por el día como por la noche. Viene súper bien indicado en este tratamiento. Además, te ponen... Te vienen los números de cuándo tienes que usar cada ampolla. Que eso está súper bien. En las otras que hemos estado usando en meses anteriores no venía. Por ejemplo, aquí te pone día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6. ¡Ostras súper bien! ¡Madre mía! Me estoy quedando flipada. El mismo modo de empleo que siempre. Y cada color, como ya veis, hay diferentes colores. Hay un montonazo de colores. Cada color es una vitamina diferente. Esto ya os lo explicaré en el vídeo. Si queréis que lo haga en el vídeo en más profundidad. ¿Para qué va a servir ese tipo de vitamina a la piel? Tenemos la vitamina B5, vitamina B9, vitamina F, vitamina H, vitamina B3, la vitamina E y la provitamina D. Estas son todas las vitaminas que aparecen en el tratamiento de los 14 días. Y ya sabéis, si os interesa dejarme el hemotecono de una frutita. Y ahora vamos con la última novedad. Que es la novedad que creo yo, ya te digo, creo que es la novedad que ha eclipsado a estas ampollas de vitaminas. Y es la colección corporal de otoño. O sea, no sabía ni que existía la semana pasada cuando la compré. Me llamó muchísimo la atención porque el packaging, fijaos, el packaging no puede ser más elegante, no puede ser más bonito. El packaging es de Rituals, ya te lo digo, ya te dije. El packaging es que no parece de Mercadona, se ve como muy zen, muy relajante. No sé, tú ves el packaging y dices, ¡qué bonito! Yo me he cogido 6 de los productos de los que consta esta colección. Pero creo recordar que eran 8. Creo que eran 8 productos los que tiene esta colección. Pero había 2 que no me interesaban mucho, que era el aceite corporal. Que yo no suelo utilizar aceite porque no me gusta nada utilizar aceite. Prefiero siempre utilizar o mantecas o leches corporales, cremas hidratantes normales. Porque a mí la sensación aceitosa en el cuerpo no me gusta nada. O sea, en la cara lo he superado, pero en el cuerpo no me gusta nada. Y tampoco me he cogido, creo que era un tipo como una colonia, una loción o algo así. Que como no he olido la colección, no quería comprarme eso para ya tenerlo aquí encasquetado para todos estos meses si al final no me gusta. Así que solamente me he cogido las cosas que se pueden gastar rápidamente. Lo primero que sale de la colección es esto de aquí, que es el jabón de mano. El jabón de mano de la colección Elixir d'Otombe, que lo ponen en francés, creo yo, como para que tenga un poquito de más glamour. Pero que es el elixir de otoño. El jabón de mano tiene 290 mililitros y es así pequeñito con pan. Tiene aquí su precinto este de seguridad. Para usarlo tienes que quitarlo, que lo sepáis. Y cuesta 1.95. La verdad es que los precios de la colección no los veo nada mal. Están bastante bien. Yo cuando los vi, por eso me compré la mayoría. Si no me hubiera comprado seguramente 2 o 3 cosas y no me lo hubiera comprado entero. Pero como vi que eran precios más o menos razonables, pues digo, oye, vamos a probarlo todo. Bueno, pues tenemos aquí un jabón de mano. También tenemos con la misma formita, así tipo, no sé. A mí me recuerda a medicina. Esto es un gel de baño de 490 mililitros. El gel de baño cuesta 1,80 euros. Geles de baño de este precio te puedes encontrar en Primorio Maquillaje un montón. A ver cómo huele. ¡Uh, qué bien huele! ¿A qué huele? Huele muy, muy bien, ¿eh? No sé, no sé. No me huele ni dulce ni me huele fresco. No sé a qué huele. Es que me recuerda a algo, me recuerda a un perfume. Pero no sé muy bien a qué, pero es que huele muy, muy bien. No es nada empalagoso y la verdad es que me ha gustado mucho, oye. Menos mal, menos mal. El tercer producto de la colección es esto de aquí, que es una manteca corporal. La voy a abrir ahora mismo porque la verdad es que tanto... ¡Ay, mira qué mona, por favor! Tiene hasta su tapita. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre mía! Parece una tetilla. Mira, huele súper bien, ¿eh? Es espesita porque, claro, es una manteca y tiene pinta de hidratar. Genial. La verdad es que las mantecas de Mercadona, yo he probado las mantecas de Mercadona y me gustan mucho la hidratación que deja. Y esta no es pesada, por lo menos para una piel que necesita una manteca para hidratarse, como la mía, que se reseca muchísimo. Es una manteca que se absorbe bastante rápido y que, oye, que deja un olor súper bueno. La manteca Elixir cuesta $2,50. ¡Súper bien! ¿Y cuánto trae? Trae 250 mililitros. El cuarto producto de la colección es esto de aquí, que es un esfoliante corporal. Yo me había quedado ya sin esfoliante corporal. Llevo dos semanas sin esfoliarme el cuerpo porque se me habían acabado y estaba esperando a ir a Mercadona para reponer. Así que me ha venido súper bien. Anda, mira, tiene también una tapita como de cartón. Es así como una tapita de cartón. Oye, oye, oye. También huele muy bien, pero no entiendo mucho. Son como tacos de, como si fuera azúcar. Sí, tiene un poquito de aceitito. No tiene tanto aceite como el de, al menos lo que se ve aquí, no tiene tanto aceite como el de El Mar Muerto. Porque se le ven más las bolas como de azúcar. Pero, fijaos, es así. Además, creo que este puede ser que sea un poco más agresivo que el de El Mar Muerto. Pero súper bien. Te deja también la piel hidratadita. Sí, se le ve, se le ve el aceitito por ahí. No sé si lo podréis ver. Esta zona de aquí, ¿veis? El aceite que tiene por ahí. Oh, muy bien, muy buena pinta. Y el esfoliante cuesta 3 euros. 3 euros y tiene 250 mililitros. El quinto producto de la colección es esta crema de mano. Que, como no, como no, no puede faltar en esta época. Porque tenemos las manos súper resecas del frío que hace. Una crema de mano del mismo formato de las que tiene Mercadona. Como esas de, como la de Oliva. De Mercadona que se vende en su lineal fijo. Esta tiene 50 mililitros y cuesta, cuesta 1,30 euros. Que creo que es lo mismo que cuestan las demás. O las demás costaban 1 euro. No me acuerdo bien. Viene sellada. La colección de verdad es que tiene un olor. Tiene un olor buenísimo, ¿eh? Se absorbe muy rápido. O sea que si sois de las personas que usan cremas de mano. Pero no queréis que se os queden las manos pegajosas. Esta se absorbe bastante bien. No se queda en la piel como la crema que os saqué en el último vídeo de productos terminados. Que os enseñé. No se queda así. O sea, que se absorbe bastante rápido. Y el último producto de la colección que yo he comprado. Al menos son estas sales de baño. Que me parece súper cookie. No sé, me ha gustado mucho esta colección. No me la esperaba para nada. Creo que es la primera vez que Mercadona saca una colección entera dedicada a cuerpo. A cosmética de cuerpo. A mimarte el cuerpo. Y ya el remate fue las sales de baño. Yo una vez al mes aproximadamente suelo darme un baño relajante en invierno. Porque en verano pasó mucha calor. Así que en invierno estas sales de baño contraen 80 gramos. Seguro que huelen igual de bien que la colección. Ya os lo enseñaré por mi Instagram. Cuando las use os haré una historia y os diré. Y estas sales de baño cuestan un euro solo. Y la verdad es que traen un montón. Viene cargadito. Y bueno, esto es todo por hoy. Estas son todas las novedades que os quería mostrar. La colección Elixir de Otoño. Las vitaminas de Energy Vitamin. Y como no, el calendario de adviento de chocolatinas de Mercadona. Ponerme por aquí abajo si os vais a comprar el calendario de adviento de chocolatinas. Para que yo me haga una idea de cuántas personas van a estar abriendo. El día 1 de diciembre la casilla número 1 de chocolatinas de Mercadona. Ponerme por aquí abajo en comentarios todos los vídeos que queráis ver. Y nosotros nos vemos en un próximo vídeo. Un besito.